LUNES INSPIRADORES, con David Tomás y Edu Pascual. Que nos han ido acompañando y que, madre mía, con ellos podríamos escribir un manual de inspiración porque cada una de sus historias tiene una infinidad de detalles con las que quedarnos y que a cada uno impactan de una forma positiva y también de una forma diferente. David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien y sobre todo contento por el feedback que nos dais todos. Como dices, llevamos unas cuantas entrevistas y las que nos quedan. Así que mil gracias a todos por estar aquí y por ser parte de esta gran comunidad. Desde luego, desde luego. Dais todo el sentido del mundo a la que es nuestra tarea semanal. Cada lunes ya sabéis que tenéis a vuestro alcance una nueva entrevista, una nueva charla, que escuchar, disfrutar en el momento que deseéis. Ese es el enorme factor que ofrece un contenido como este. Ahora sí, vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Paz Torralba, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien. Muchas gracias. Encantada de estar con vosotros. Un placer que nos acompañes. En nada vamos contigo. En nada queremos descubrir cómo son tus lunes. Pero antes toca el reto líder de esta semana. David, ¿qué nos planteas? Mira, ahí la siguiente frase que se atribuye a Lao Tse, filósofo chino y fundador del taoísmo, que dice lo siguiente. Dice, vigila tus pensamientos, se convertirán en tus palabras. Vigila tus palabras, se convertirán en tus acciones. Vigila tus acciones, se convertirán en tus hábitos. Vigila tus hábitos, se convertirán en tu carácter. Y vigila tu carácter, se convierte en tu destino. El reto de esta semana es muy sencillo y consiste solo en tener presente esta frase en todo lo que hagamos y luego ver si poco a poco nuestros días van mejorando. Interesante el reto líder que nos plantea David esta semana. ¿Cómo también lo será descubrir la trayectoria de nuestra invitada de hoy? Pero Paz, ¿qué es para ti un lunes? Bueno, para mí el lunes es un día absolutamente maravilloso porque también voy con una frase que dicen que si trabajas de lo que te gusta, nunca trabajas, ¿no? Entonces, para mí un lunes es una oportunidad maravillosa de poder hacer cosas increíbles. Qué bueno. Si trabajas de lo que te gusta, nunca trabajas. Oye, pues qué bonita frase. La podemos haber escuchado de muchas maneras, pero de esta forma yo creo que nos ha gustado y mucho, por tanto, la anotamos como titular para empezar de esta charla, David, que seguro quedará mucho de sí. Adelante. Pues hablamos un poco de tu trayectoria, ¿no? Tú fundaste el Consejo hace ya unos años, pero aparte has tenido una trayectoria, una carrera profesional en el mundo más, en este caso, financiero y corporate. Entonces, nos gusta siempre empezar por el principio y es entender el tipo de educación, el tipo de valores, un poco aquellas ideas que te inculcaron tu familia, que creo, o por lo menos lo que he leído, que ya eran emprendedores. En casa tuviste ya una educación alrededor de montar cosas, ¿no? Absolutamente. Sí, sí. O sea, yo era la única persona en casa que trabajaba por cuenta ajena y la verdad que eso se notaba porque en cuanto nos reuníamos, nosotros somos muy familiares, nos reunimos siempre alrededor de una mesa. porque mis padres siempre han tenido temas de restauración, salones de bodas, cosas más pequeñitas, son bastante conocidos en Cuenca donde viven en el tema de restauración y siempre hemos estado, celebramos todo alrededor de una mesa, ¿no? Entonces, es verdad que yo era la única que trabajaba por cuenta ajena en un banco y eso se notaba, o sea, se notaba en las reuniones familiares, las comidas y siempre tenía el gusanillo de yo tengo que montar algo por mi cuenta. Que luego fue una odisea porque, claro, también eran valientes, ¿no? Pero, por otro lado, mi madre, ¿pero cómo vas a dejar un trabajo en una entidad bancaria? Y, bueno, fue un poco quizás el punto de inflexión que tuvimos de decir, estás loca, no hagas esto. Sin embargo, yo creo que esa educación que he tenido, esos valores absolutamente de mis padres que siempre nos han dicho hacer lo que os haga feliz, pues al final me hizo tirarme por algo que yo hiciera feliz a los demás y es montar lo que tenemos hoy de Beauty Conce. Sí, bueno. ¿Porque tú estudiaste, digamos, económicas o...? No, yo estudié, yo vine de Cuenca, ¿vale? Vine a los 18 años, me instalé en Madrid, empecé periodismo, es algo que creo que poca gente sabe, estudié dos años de periodismo y luego estudié en marketing y publicidad y un máster en dirección de empresas y en ESIC. Y ahí, a través de ESIC, empecé, bueno, un trabajo en otro sitio, en un tema de antivirus para llevar el marketing de la compañía. Y ahí me fui súper bien, súper bien. Lo que pasa que es verdad que luego durante el máster me llamaron de Antigua Caja Madrid, después Bankia. Y, bueno, era otro reto totalmente diferente para ir a la unidad de Banca de Negocios dentro de Caja Madrid, aunque empecé por la parte de oficinas. Y la verdad que me encantó, me encantó, me gustó muchísimo. Y ahí estuve en Bankia, pues, 16 años. Que no es poco. ¿Qué sería lo más importante que aprendiste? ¿Qué destacarías de esos 16 años el mayor aprendizaje para ti? Bueno, me sirvió, o sea, egoístamente me sirvió muchísimo para después montar lo que he montado, porque es verdad que es un negocio de servicios de clientes, pero sí que nos dio, o sea, a mí me dio una perspectiva de hacerlo una empresa, una gran empresa. O sea, nosotros, los empleados que formamos de Beauty Conference, que somos casi 100, sí que es verdad que la gente me lo dice, los mismos clientes, compañeros, que no están en un, o sea, que se notan que están en una gran empresa, porque hay un respaldo detrás importante. Lo que me hizo ser, pues, convertirlo en una empresa y no en un centro estético al uso, sin despreciar absolutamente nada, porque, vamos, o sea, todos los competidores son maravillosos, pero sí que es verdad que me dio esa visión del mundo de la empresa, pues, hacer rentable un negocio y de poder dar a una organización, bueno, pues, otro tipo de estructura. Ahora que decías, al final, la parte de las personas, ¿no? En un proyecto como el vuestro, ¿no? Donde, al final, es mucho la relación personal, ¿no? Por un lado, la calidad de lo que haces, ¿no? Pero también de cómo lo haces, ¿no? Entonces, es muy importante, al final, por lo que decías, tener personas que encajan un poco con lo que tú quieres transmitir, que entienden la filosofía, que comparten, ¿no? Pues, esa atención al detalle, al cliente. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo preparáis a estas personas? Entiendo que hay un proyecto de selección y luego una formación. ¿Cómo conseguís? Pues, hombre, en The Beauty Concept, para mí, lo más importante son las personas y la formación, pero no cuando entran, sino durante todo el tiempo. O sea, yo personalmente hago todas, 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 todas las entrevistas. Tenemos un equipo de recursos humanos, porque, además, bueno, The Beauty Concept, compartimos servicios centrales, grandes servicios centrales, con Esis Group, que es la empresa de mi marido, que es un despacho consultoría de abogados, y eso también nos da una entidad mucho más profesional, ¿no? Porque, al final, tenemos, bueno, pues, un equipo importante de recursos humanos, finanzas, que nos hace tener, bueno, por ejemplo, en el COVID, que ha sido un tema duro para mucha gente, todo el equipo de The Beauty Concept estaba muy bien respaldado, con más seguridad que, entiendo, otras personas de sitios más pequeñitos, porque estaban al día de lo que pasaba, se les llamaba, se les tenía informados dentro del caos que teníamos un poco, ¿no? Volviendo a lo otro, The Beauty Concept, para mí, lo que digo, o sea, siempre hay una selección previa en una entrevista de recursos humanos, pero luego yo hago todas, todas, todas las entrevistas personales y todas las prácticas cuando hablamos de terapeutas. Porque, para mí, lo más importante en The Beauty Concept también, además de que un currículum sea bueno, evidentemente, yo siempre digo que un currículum lo aguanta todo, pero si no tienes buenas manos, es complicado luego poderle transmitir al cliente los valores que nosotros tenemos. A nosotros nos eligen muchísimo por las manos, muchísimo. Centros de estética y centros de belleza, como yo les digo, hay muchísimos. Con muy buenas aparatologías, con muy buenos protocolos, pero luego el tema de cuidar la piel y de tener esa, bueno, sensación de tener, muchos clientes me dicen, Paz, es que esto es cuestión de piel. O sea, yo con la terapeuta al final entras en un marco de confianza y las manos, ese cuidado de las manos es también incluso una ayuda que va más allá del tratamiento, sino algo psicológico, ¿no? Hoy en día, por supuesto, los clientes quieren resultados ante todo, pero quieren también sentirse escuchados, que no solamente todo te lo haga una máquina. Nosotros toda la aparatología y todos los tratamientos combinamos siempre manual y aparatología. Por lo tanto, si tus manos no son buenas o no van a llegar a conectar con los clientes, yo son personas que no cojo. Lo siento, pero no cojo. Y nosotros en The Beauty Concept, que tenemos una filosofía que, bueno, que envolvemos al cliente, que le recibimos, que no, que de verdad hacemos un buen diálogo psicopersonalizado, que es un mundo abierto al bienestar, la salud y la belleza, que no nos quedamos solamente en temas de estética, sino que vamos de verdad más allá, donde hoy el bienestar es un bien preciado que la gente necesita. Necesitamos gente altamente cualificadas, pero gente de piel. Entonces, la formación es algo primordial para mí. Todos los meses tenemos formación con los equipos, todos los meses. No tiene que pasar todo el mundo, pero sí que es verdad que vamos rotando a los equipos. y a lo largo del año, cuatro, cinco, seis veces, fijo, hacen una formación. Siempre. Por ejemplo, ahora en agosto hemos tenido una formación muy importante, porque tenemos a lo mejor más tiempo para hacer este tipo de formaciones, porque es verdad que el día a día las agendas nos comen y no tenemos prácticamente huevos, pero incluso cuando no los hay, ponemos en agendas como si fuera un cliente. De formación a formación es sagrada. Hoy en día también los clientes saben más que nosotros. Y tenemos, o sea, yo se lo digo siempre, no nos puede pillar un cliente en la vida. Tenemos que saber más que ellos. Y para eso necesitamos gente que es verdad que, por selección natural, hay empleados que hemos tenido que no han encajado, pues, porque somos una gran familia. Igual que no miramos el reloj para atender a un cliente, bueno, pues, una persona se tiene que dar una hora más. Está compensada absolutamente con un pago de una hora extra y se le devuelve la hora siempre. O sea, que nosotros tenemos un sistema en el cual los empleados trabajan más con un marco muy, muy, muy bueno. Bueno, y se apuesta por ellos. A mí me interesa que cuentes un poco el origen también y cómo fue esos inicios. Y también poner eso en contexto, ¿no? Porque tenéis ya bastantes centros, tenéis el e-commerce, tenéis marcas, ¿no? Estáis asociados a hoteles. Cuéntanos un poquito la fotografía de cómo está ahora The Beauty Concept, pero luego vamos al día uno, que creo que al principio lo compaginabas con tu trabajo en el banco. Pero también ese proceso de, eso no es fácil, no es nada fácil. Cuéntanos cómo lo has hecho porque, oye, ahí detrás hay seguro un comentario. Pues hoy en día The Beauty Concept tenemos cinco centros en Madrid físicos, tres en Ortega y Gasset, tres seguidos. Otro en la calle Chile, cerca de Alberto Alcocé, o sea, al final de Serrano con Príncipe de Vergara, que es donde nació todo. Otro en Morales, y luego llamamos la belleza del Hotel Mandarín Oriental Rich Madrid. Es verdad que estamos asociados muy, o sea, con el mandarín, pues tenemos una relación maravillosa. Cuando nosotros entramos en el mandarín es la primera vez en el mundo, a nivel mundial, que la cadena mandarín externalizaba un spa, que nos lo dio a nosotros, después de, bueno, parece ser una selección que hicieron mandándonos misterios, de todos los países, o sea, recibiendo diferentes personas que nosotros no sabíamos que venían, digamos, a espiarnos, ¿vale? Entonces, cuando un día el director del hotel se me llama y me dice, bueno, llamo a recepción y luego me pasaron y me llama y me dice, Paz, ¿nos podemos ver? Soy el director del hotel Rich Madrid. Y yo, sí. Yo pensando que nos iban a pedir que ya íbamos algún cliente a sus habitaciones, pues hacerle algún tipo de servicio. Cuando se ofrece el proyecto, yo lo primero que le dije, pues nosotros somos muy pequeños para vosotros. No, no, sois exactamente lo que queremos que ser. Por discreción, por profesionalidad. No queremos gente que comparta... Nosotros tenemos muchas caras conocidas, pero es verdad que nuestra... O sea, no nos exponemos a esas caras conocidas. O sea, todo lo que nosotros tenemos en redes no lo suben de forma orgánica. Jamás hemos pagado a una persona por una imagen. Jamás pedimos una foto. Es verdad que ellos quieren hacerse una foto. Quieren poner en sus redes que están en The Beauty Concert y eso para nosotros es un regalo maravilloso. Pero no somos de ese tipo de centros que, bueno, pues estamos asociados con ciertas celebridades que les pagamos porque salgan. Nunca lo hacemos, no nos gusta. Entonces hacemos un trabajo muy... Luego, otro tema que nos está bien o mal decirlo, pero que no somos de las personas que invitamos a influencers ni invitamos a caras conocidas por respeto a nuestros clientes, por respeto a nuestros trabajadores. Es verdad que nos visitan muchos, pero en otros sitios se los regalarían a todos y con nosotros. Pagan sus servicios y, bueno, también nos da un termómetro de decir, jo, nos eligen por algo, ¿no? Y nos eligen de verdad. Hoy en día la verdad que The Beauty Concert está en un proceso de crecimiento donde nos están llamando, bueno, pues de diferentes sitios para ser parte de ellos y estamos encantados. Luego también queremos crecer de forma orgánica con centros propios fuera de la Comunidad de Madrid, que ya tenemos bastantes y que, bueno, que creemos que hay otros puntos importantes que podemos aterrizar. Y es verdad que empecé con un solo centro, lo que os he dicho, en la calle Chile, que compaginaba con mi trabajo en Caja Madrid en aquel entonces. Y que, bueno, fue un poco a ver cómo surge y a ver cómo va. Pero durante los dos primeros años tuve bastante miedo también, porque era, digo, madre mía, ¿dónde me he metido? Esto no arranca, ¿qué está pasando? Y a partir de ahí fue un salto increíble, donde, bueno, tuve que tomar una decisión, pero compaginé cinco años ambos trabajos y después ya dije cinco o seis años y ya dije, bueno, o traspaso este tema y lo dejo en manos de otras personas o abandono el banco y me voy. Y claro, ahí fue ya un poco mi madre, pero ¿qué haces? Estás loca, no lo hagas. Hoy en día estoy feliz de haber estado en la entidad bancaria porque me trataron increíblemente bien, tenía un puesto importante, pero hoy estoy absolutamente feliz de hacer lo que me gusta, de cuidar a los demás. Estoy muchísimas horas en los centros porque es un trabajo en el que yo creo que tienes que estar con el cliente. Al cliente le encanta verte, que compartas con él, bueno, pues cómo cuidarse. Yo no paro en el WhatsApp jamás. Estoy de vacaciones, estoy constantemente atendiendo dudas que tienen las personas de que comprar un producto y cómo se lo ponen, de tratamientos que se pueden hacer. Ayer tuve, no sé por qué, un montón de llamadas de clientes de cuándo nos podemos ver, cómo empezamos la temporada. Yo creo que está acabando el verano y nos vemos, bueno, pues que nos hemos pasado, que hemos descuidado ciertas cosas y la gente quiere empezar otra vez bien, aunque es verdad que hoy en día los clientes se cuidan muchísimo mejor. Nos cuidamos todos de forma más global, más 360 y más continuado. Antes hacíamos locuras de me cuido en mayo para ponerme en bikini en julio o me cuido en enero porque en diciembre me he pasado con las navidades. Ahora no es así. Tenemos mucha más información, somos más conscientes y lo hacemos mejor en todos los sentidos. En la alimentación, en el deporte, en los tratamientos, en absolutamente todo. Decías esto, ¿no? Que al principio no arrancaba y de repente hay un clic. ¿Qué cambió? ¿Qué crees que hizo que de repente pasara, bueno, no arranca, a esto va muy bien? Pues, sinceramente, yo tenía muy claro desde un principio cómo quería cuidar a las personas y yo creo que eso fue el kit de la cuestión, hacer un buen diagnóstico y ser muy éticos y muy honestos y solamente te hacemos lo que de verdad va a funcionar. Aconsejamos lo que de verdad vas a tener resultados. Nunca vendemos nada en el que un cliente no vaya a tener un resultado porque creo que es la base máxima de la confianza. Entonces, un cliente bueno te trae, o un cliente insatisfecho te trae 10 clientes, un cliente que tengas insatisfecho te quita 10 clientes, o sea, eso es así. Entonces, y además nosotros, yo creo que en España somos, o no sé si fuera, somos más de decir las cosas negativas que las positivas. O sea, hay gente que está muy bien, se cuida, ¿qué estás haciendo? No sé, me estoy cuidando, pero la gente que tiene una mala experiencia lo cuenta a todo el mundo. Entonces, siempre les digo al equipo, hay que ser súper éticos, no vendamos nada que no vayamos a poder conseguir. Tenemos ahora mismo un equipo de medicina estética maravilloso. Bueno, llevamos ya 14 años con ellos. La de Cielo de América lleva conmigo 12 años, 13 años. Y de verdad, la medicina estética también hoy en día llega y hace cosas espectaculares. Está evitando un montón de operaciones. Y bueno, la combinación de medicina estética y estética, yo creo que hacemos un tándem maravilloso para que el cliente tenga resultados increíbles de los que pueda tener. O sea, si mides 1,50 no vas a medir nunca 1,70. Pero si tú vas cumpliendo años de forma profesional, con manos de profesionales, es verdad que restamos años, que tu piel está de otra forma, que la medicina estética tratamos con una naturalidad espectacular. O sea, que la gente va cumpliendo años de otra forma, pero que no cambiamos tu fisonomía. O sea, de verdad, que la gente está feliz, 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 feliz. Entonces, yo creo que esos dos primeros años fueron durísimos porque es verdad que nosotros de Beauty Concept, que ya tiene una marca y que, bueno, somos, digamos, reconocidos, cuando te instalas en otro punto, también tarda un poquito la gente en entrar en ese nuevo espacio. No dos años, lógicamente, pero es verdad que estos dos primeros años fueron durísimos y yo creo, yo me acuerdo perfectamente de una gran amiga mía que vino, Eugenia Silva, que, bueno, como ella lo dice y yo lo cuento, que cuando entró en la calle Chile le dijo, aquí es donde hacías bien la piel, aquí hacías bien la cara. Entonces, no sabíamos ni cómo nos llamábamos, pero había oído que hacíamos bien las cosas. Entonces, pues vino. Qué bueno. Oye, claro, y pasar de un primer local, compaginándolo con un trabajo a, pues esto, ¿no? A 100 personas, a planes de crecimiento, a expandiros más allá de Madrid. ¿Cómo has tenido que evolucionar tú como líder? Es decir, que has tenido que aprender qué estás preparado para este siguiente paso y los que vendrán, claro. Claro, eso es importante. Yo creo que un buen líder se tiene que rodear de gente mejor que él. Eso siempre. Entonces, por ejemplo, un buen director de comunicación que hoy tenemos in-house en The Beauty Concept, eso es maravilloso. Nos ha hecho tener una imagen fuera de The Beauty Concept, pues muy profesional, donde la gente siempre quiere venir, donde los periodistas de prensa, de belleza, nos respetan muchísimo, donde todo el mundo habla muy bien de nosotros. Para mí, el director de comunicación, Armando, es una pieza absolutamente básica en The Beauty Concept. Antes trabajaba en su propia agenda y nos llevaba como cliente y desde hace tres años ya está con nosotros dentro como un puesto in-house dentro de la organización y para mí es un puesto de verdad clave. Si no te comunicas, no existes y esto es así. Luego, los directores de... O sea, siempre hay... Nosotros tenemos un organigramo en el cual hay una directora de centros y hay una directora del spa, porque el spa, bueno, es otro tipo de trabajo, es una entidad diferente, el hotel es muy demanding, ahí ocurren cosas constantemente y hay que tener una persona fija ahí sin moverse. Además, es un centro de negocios brutal, que es teniendo personas cualificadas, bueno, pues de ahí pueden salir muchísimas cosas. Los propios clientes pueden ir a los centros, es otro tipo de negocio. Y luego, en cada centro hay una directora de centro. Entonces, bueno, pues siempre hay una cabeza donde se pueden dirigir las otras personas, donde puede tomar decisiones en un momento dado cuando estamos fuera y, bueno, son personas muy, muy, muy cualificadas y en el cual, para mí, delegar es la parte clave para que todo vaya. Qué bueno. Pues, hombre, está claro que estás montando algo que va a funcionar seguro, ¿no? Porque a mí lo que más me ha gustado es, por un lado, la apuesta por hacer cosas honestas, ¿no? Y vender cosas que sabes que van a funcionar, porque a largo plazo es lo que te da el éxito y luego la apuesta por tu equipo, ¿no? Por las personas y que estén formadas y puedan crecer. A ti, digamos, el mejor consejo que te han dado, que no sé si ha sido de tu familia, de algún empresario, algún empresario, o de algún amigo, ¿cuál sería el mejor consejo que te han dado en la vida? Bueno, que haga lo que me guste, que haga lo que me haga feliz. Eso me dijeron mis padres y luego ha habido consejos durante toda esta trayectoria, lógicamente, pero básicamente es que haga lo que me gusta y que haga lo que realmente me hace feliz. Y es que es verdad. Si no haces lo que hablaba con la frase que salíamos, si trabajas en lo que te gusta, no que tendrás que trabajar durante toda tu vida, si lo que tú haces en el día a día no te hace feliz, tienes que cambiar. Y quizá era algo que antes no era tan evidente, que la gente, bueno, tiene un trabajo, un poco lo del banco, tiene un trabajo estable y tal, pero a día de hoy todos tenemos claro que si no haces algo que te motive, es muy difícil que te vaya bien. Y además, y tú lo verás seguramente en el centro, te pasa factura en la salud, es decir que no tienes la misma piel, no tienes la misma cara, la misma sonrisa, y te afecta también en tu estética, sin duda. En la piel se manifiesta todo, absolutamente todo. Tienes una enfermedad de un tema intestinal, se manifiesta en la piel. Tienes cualquier intolerancia que tengas de un alimento, se manifiesta en la piel. Tienes estrés, se manifiesta en la piel. O sea, la piel nos cubre, o sea, somos piel, entonces, qué más importante que cuidar tu piel, que te va a acompañar el resto de tu vida. Y todo se manifiesta en la piel. Entonces, si no eres feliz, tienes que cambiar. Porque es verdad. Y además, yo, egoístamente, que me paso 12 horas diarias a los centros, si no fuera feliz, no estaría. Sería otro modelo de negocio, seguro. Sería un modelo de negocio en el cual, bueno, he arrancado un negocio, y lo dirijo desde mi casa, donde sea. Y te aseguro que no sería el mismo tipo de negocio. Porque yo estoy en el detalle más absoluto. O sea, muchas veces me dicen la gente, Pat, me encantaría ver cómo tendrás tu casa, y todo. Pero no sé si es un toque o qué es, pero es verdad que me gusta que esté la vela encendida, que voy al baño y esté todo perfecto, el olor, la música, todo. Y es verdad que es un equipo que, bueno, que yo creo que ya se meten en un chip que dices, jo, al final, al final ves que, yo, por ejemplo, llego y veo un papel, lo cojo, si tengo que barrer, te cobro de un café a una persona, me da igual. forma parte de que el equipo se contagia de esto, y al verte a ti, lo hace exactamente igual. Eso es así. Y luego, que somos una gran familia, de verdad, que nos lleva, o sea, tenemos un ambiente muy bueno de trabajo, que todos los clientes me lo dicen, Pat, es que se nota muchísimo el ambiente que hay. Muchísimo. en una experiencia como esta necesitas tener esa sensación nos quedamos ya sin tiempo, haremos una segunda parte porque no vais a parar de crecer nos tendrás que contar pues esa evolución pero la última pregunta es ¿a ti quién o qué te inspira? bueno, mis padres por supuesto y luego bueno pues a nivel profesional muchísimas cosas yo estoy en constante formación también porque creo que en el momento que tú pienses que no o sea que lo sabes todo estás muerto, entonces es verdad que yo que sé, yo me he traído varios libros en el cual estoy constantemente aprendiendo luego miro profesionales competidores fuera para ver qué están haciendo, qué tendencias se llevan fuera, si vamos adelantados, si no, si van a llegar en breve, si hay un ingrediente activo en el mercado que de repente no tiene aprobación en España pero sé que es por un tema de registro y que va a llegar en muy poco tiempo me adelanto a leerlo a saberlo si yo que estaba de vacaciones un día estaba leyendo que el retinol que es un tratamiento o sea que es un ingrediente que todo el mundo le encanta le gusta ya se va a bajar los porcentajes porque es verdad que en casa la gente se lo pone en forma disparatada y hay muchas locuras a la piel todo esto para que cuando la gente se incorpore pues le puedas hablar les puedas explicar les puedas decir si llega una persona he leído esto y te quedas como no sé qué pasa dejan de confiar en ti o sea pueden haber confiado muchos años en ti y ante una pregunta una pregunta que no sepas decir ya dice uy ¿qué pasa? entonces me encanta estudiar los competidores de fuera me encanta saber qué tecnología hay fuera me encanta saber qué aparatologías nos pueden bueno pueden si hay un congreso que se presenta que puede llegar a España y sobre todo me gusta muchísimo leer sobre el envejecimiento de la piel los telómeros la inflamación el cerebro el estómago que es el segundo cerebro o sea todo esto que nos rodea que al final es verdad que no somos solamente lo que nos vemos lo de fuera sino que lo que te decía antes cualquier cosa nos va a influir en la piel y cualquier enfermedad la nutricosmética o sea cosas tan de moda que hay que la gente toma sintón y son que me lo ha dicho una amiga me lo ha dicho o sea darles una explicación de verdad desde un punto de vista profesional para que tengan una referencia buena pues nada nos quedamos con todo esto mil gracias por compartir este tu experiencia profesional y nada contentos Edu y yo tenemos que cuidarnos un poco más la piel eso sí ahora ya vamos a seguir las recetas tuyas que nos das aquí para cuidarnos un poquito más no yo os invito a que vengáis a Beauty Concept porque partiendo de un buen diagnóstico ahí ya podemos de forma personalizada saber qué hacer con vosotros tanto en cabina como en casa y hay cosas diarias que no nos damos cuenta que nos podrían mejorar muchísimo cosas que hacemos que decís ahí va o sea que os invito encantados a que una cita conmigo tendremos seguro paz nosotros diferenciamos mucho la piel del hombre de la piel de la mujer y el cuidado del hombre del cuidado de la mujer no tienen nada que ver nada que ver y es de verdad muy importante tratarla de forma diferente pues hoy ya sacando sacando la verdad que sí Edu exactamente exactamente tienes un nombre que aparte tiene un simbolismo extraordinario como es paz así que ante tanto disgusto que también genera arrugas y según qué cosas es la piel pero bueno oye no no bromas aparte sí que es verdad que es importante cuidarse y que no esperar que eso es lo que he dicho antes no esperar al momento extremo cosa que nos pasa porque nuestro gran enemigo siempre es la pereza así que eso no puede ser o sea cuando la gente me llega y me dice paz es que esto cuánto tiempo me lleva digo pero vamos a ver tienes que pensar qué regalo me voy a hacer hoy de 5 o 10 minutos en cuidar mi piel ya ves después de todo el día es lo más importante y darte prioridad a ti y es así es verdad es verdad es verdad cuídate tú mismo porque bueno seguramente los que te rodean quizá quieran hacerlo pero no tienen tiempo así que oye dedícate tiempo para ti y cuídate y si tú no te quieres no vas a poder querer a nadie claro eso es verdad eso es verdad quererse a uno mismo porque también hay hay un trabajo emocional que como os podéis imaginar pues oye genera un impacto en todos los sentidos la salud por delante de todo tanto emocional como física y como en este caso como en la que aquí nos toca en nuestra piel pastor Raúl ha sido un auténtico placer charlar contigo sin duda nos has hecho pensar y reflexionar sobre la importancia de cuidarse evidentemente también inspirados por tu historia de cambio evidentemente y de superación y aprendizaje constante y evidentemente te invitamos a que más adelante pues volvamos a hablar para ver cómo sigue este fantástico proyecto de The Beauty Concept feliz ya en la siguiente os doy consejos que no nos ha dado tiempo pero consejos que puede tener todo el mundo oye pues me lo apunto haremos un especial un especial cuidémonos cuidémonos no solo los lunes sino de lunes a domingo en casa de verdad que nos ayudan muchísimo gracias Pat y David bueno que les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza pues como siempre gracias por estar aquí acordaros de la frase de Lao Tse vigila tus pensamientos y aquello va avanzando hasta que acaba digamos enfocando tu destino tener la frase presente recordarla disfrutar muchísimo de la semana de la semana y acordaros también de cuidaros la piel ya que hemos tenido aquí a paz y nos ha contado pues oye toda esta evolución y nada la próxima semana nos volvemos a encontrar nos escuchamos o nos vemos en Youtube un abrazo muy fuerte a todos suscríbete a nuestra cuenta de iVoox Spotify Apple Podcast y a nuestro canal de Youtube